Así están las tarimas de observación de aves, esta, esta otra de Caña Bralejo y las otras dos diarias del barrio Venezuela. Estamos en medio de la lluvia, vamos a tener que acelerar el acelero más rápido porque nos vamos a mojar. Y vamos a mostrar esta tarima de observación de aves que no ha sido rellenada con tierra.